Hola que tal, te saluda Alejandro Lara, autor del blog myprimermillón.com y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy, 16 de marzo del 2020, se acaba de consumar una de las más grandes caídas en la historia de los mercados bursátiles. El estándar Ampurs 500, que es el índice representativo del mercado estadounidense y que agrupa a las 500 corporaciones de mayor capitalización, es decir de mayor tamaño, perdió casi el 13% de su valor en puntos, sumada a una caída que se presentó también hace algunos días de alrededor del 11%. Se ha concluido, al menos en la teoría, que estamos en una crisis financiera, que no significa que ya estemos en lo que es una recesión, pero para que te des una idea de lo que está pasando, de las 10 caídas o bajadas más grandes que ha tenido el mercado estadounidense a lo largo de toda su historia, dos de ellas se han presentado en este mes de marzo y este no será un video en el que hablaré de economía o en el que te daré algún consejo de inversión, porque yo no soy ningún experto y pienso que una decisión de inversión bien informada se debe de tomar de manera personal, pero este sí será un video en el que te voy a compartir qué es lo que estoy haciendo ahorita mismo, yo he estado operando de forma activa estos días, cuál es mi plan para los siguientes días, meses, incluso años y por qué al día de hoy, a pesar de que mi portafolio va perdiendo 5% de su valor, estoy muy emocionado con este mercado, pienso que cuando este termine estaré en condición de operar activamente, cosa que aún no hago a pesar de que llevo ya un par de años estudiando, así que sin más que agregar me voy a remontar hace unos meses cuando en uno de los artículos del blog compartí el que al día de hoy, 2020, con lo que sé, con los instrumentos que conozco y con todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años, sería mi portafolio ideal, que no significa que sea inmutable y podemos notar que en bolsa de valores le di una ponderación del 60% del total de mi capital, cosa que al día de hoy no tengo y no lo había hecho en parte por una especie de miedo porque no me gustaba para nada que el estándar Ampours 500 subía y subía y hacía máximos históricos y volvía a romper ese máximo y lo hacía de nuevo y así estuvo a lo largo de prácticamente 5 años y a mí francamente no me hubiera gustado entrar en un máximo histórico, de hecho es muy mala idea. Esta gráfica me parece que es del 2018 donde el estándar Ampours cotizaba en 2472 puntos, hoy el mercado cerró todavía abajo de esto, es decir, estamos en niveles de 2018 y te cuento todo esto porque tal vez ha habido demasiado miedo, un miedo que se ha sustentado por dos causas principalmente, la pandemia de la que probablemente ya estás enterado, deberías de estar enterado y el siguiente factor es la guerra de precios en el precio del petróleo. Estos dos factores nos han llevado a esto, a esta caída que tenemos al día de hoy. Podemos ver que desde el máximo histórico que ha hecho el estándar Ampours 500, el mercado ha perdido casi, si no es que más del 30% de su valor en puntos. Esta gráfica que estás viendo es la del ETF SPY, que es el ETF que sigue de mejor manera, al menos de lo que yo me he dado cuenta, al estándar Ampours 500. Por lo tanto podríamos decir que esta es la imagen del mercado al día de hoy. Y si prolongamos esta línea en la que hoy cerró, podemos ver que nos podríamos remontar incluso a niveles del 2017. Yo no sé lo que vaya a pasar en los siguientes días, no parece que haya una recuperación pronta, pero de algo sí estoy muy seguro, que es mucho mejor idea entrar en niveles de 2017 que hacerlo en estos niveles que francamente daban miedo, porque el mercado subía y subía y subía. E incluso algunos que sí son expertos decían que lo estaba haciendo de forma insostenible, alimentado por varios factores, por la deuda y sobre todo por la euforia. Y algo interesante es que si al día de hoy, en el nivel que se encuentra la bolsa, hasta el máximo histórico, sería una ganancia hipotética del 40%, aproximadamente. 40-41%, que no te estoy diciendo que vaya a pasar en los siguientes días o semanas, pero en algún momento va a volver a pasar, porque estas empresas son monstruos en el mundo, no se van a ir a ningún lado. Así que te voy a mostrar qué es lo que yo estoy haciendo en esta situación. Lo primero, te voy a mostrar mis plataformas y los trades que he hecho. La plataforma que te voy a mostrar el día de hoy es GBM Home Broker, que es una plataforma de la que hace algunas semanas hice un video y que es una cuenta totalmente nueva. Y también te voy a mostrar Binance, que es la plataforma en la que estoy en estos momentos operando criptomonedas. Voy a empezar mostrándote GBM Home Broker. Al día de hoy, mi portafolio vale $31,362. Podemos ver que yo inicié a operar en este broker el 24 de febrero y hoy fue día festivo en México. Desgraciadamente no pude operar hoy porque me hubiera gustado muchísimo comprar algunos activos con esta bajada. Lo que yo creo es que mañana va a rebotar un poco el mercado. De hecho, en los futuros, ahorita ya hay una ligera recuperación. Este video lo estoy grabando a las 12 de la noche casi porque no había tenido tiempo, pero si no lo hacía hoy ya no lo iba a hacer. Podemos ver también que mi portafolio en el histórico va 5% abajo y actualmente tengo $6,022 pesos líquidos. ¿Y qué estoy comprando? Aquí únicamente estoy comprando el IVV Peso iShare, que replica al Standard & Poor's 500, pero en pesos. No decidí comprar SPY porque ese sí está dolarizado. Y el dólar en estos momentos está en un nivel que me parece que no corresponde a un mercado en condiciones normales, por decirlo de algún modo, y por lo tanto el SPY si lo compras en pesos no ha perdido tanto como realmente se ha perdido el Standard & Poor's. Es por eso que por ahora estoy comprando el Standard en pesos, que lo haces con este instrumento. Yo los he comprado utilizando una estrategia que compartí en el Facebook del canal y del blog. Esta estrategia la compartí el 9 de marzo y es muy simple. La estrategia se llama Dollar Cost Averaging, que no es más que ir promediando el precio. Este artículo está muy sencillo, está en español, es de Rankia, por si quieres pasarte al Facebook y checarlo. Y en la plataforma esto significa que no compras todo de golpe. Nadie sabe dónde va a estar el piso de esta bajada y en eso se basa. Que conforme baja el mercado, tú empiezas a comprar más. Si hay un ligero rebote y tú piensas que va a seguir bajando, que es lo que yo he hecho, vendes esa y vuelves a comprar más abajo. Y ahora sí que lo más difícil de esta estrategia es tener dinero. No tienes que invertir de golpe. Tienes que irlo administrando conforme se van presentando esas bajadas. Aquí te lo puse de manera muy simple. No ocupar todo tu dinero de golpe promedio a los precios. Y para hacerlo necesitas dos cosas. Ser paciente e identificar los niveles en los que quieres comprar. Eso también ya lo compartí en el Facebook del... Déjame ver dónde. Hace cinco días escribe que compré SPY en 275. Luego en 2600 y que también en ese día el petróleo tocó los 27 dólares que también empezaría a comprar petróleo en ese nivel. Y hace cuatro días también puse voy a comprar SPY en 2400 y si llega a 2100 voy a volver a comprar. No es más que promediar los precios. Y esos niveles yo los tengo identificados en esta gráfica. Nuevamente es la gráfica del SPY. La primera resistencia que se presentó era en los 3000 puntos. En este caso el SPY vale en dólares el 10% de los puntos del Standard & Poor's. 300 dólares en el SPY son 3000 puntos en el Standard & Poor's. Después de eso identifique un canal en el que estaba rebotando el Standard & Poor's 500 en bajadas anteriores. Podemos ver que aquí rebotó, aquí rebotó. Y por lo tanto decidí comprar en 275. Una vez que lo rompió el siguiente nivel era esta resistencia que está en 2600. La última vez que compré el ETF lo hice en 2400 puntos. ¿Y cuáles serían los siguientes niveles que yo ya tengo identificados? El siguiente es hasta 2100 que ya ni aparece aquí. Ya nos tenemos que ir hasta fechas del 2017, 2016. Y antes de eso identifique un canal donde el Standard & Poor's acumuló algunos compradores. Y es el nivel de los 2300. Si en los siguientes días el mercado rompe con mucha fuerza este soporte que ha sido muy fuerte de los 2400 puntos. Probablemente la siguiente parada va a ser primero los 2225. Y si lo vuelve a romper nos podríamos ir hasta los 2100. Todas estas son posibilidades. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero son niveles en los que yo volvería a comprar. He seguido también muy de cerca lo que ha dicho Trump cada que sale a hablar. Y precisamente la bajada que hoy se presentó de casi el 13% fue porque en su discurso mencionó la palabra recesión. Y eso no le gustó para nada al mercado. Yo no creo que volvamos a ver estos niveles. Pero repito todo puede pasar. Y es por eso que puse esta frase de que el próximo movimiento del 50% del mercado será a la alza. Y yo no soy ningún adivino. Con eso no quise decir que el mercado ya no vaya a bajar más. Lo que quiero decir es lo siguiente. Al nivel en el que nos encontramos hoy un 50% de movimiento hacia abajo sería hasta los niveles de 1200 puntos más o menos. Y esos son precios del 2012. Yo no creo que eso vaya a pasar. En cambio un 50% hacia arriba serían los 355 puntos más o menos. Es decir para el máximo histórico del SPY serían únicamente un 5% arriba. Y nuevamente no quiero decir que esto va a pasar en los siguientes días. Pero en algún momento va a pasar. Y te aseguro que ese 50% va a ser hacia arriba. Y en estos momentos no estoy comprando acciones. Yo me estoy enfocando en seguir al mercado. En seguir al índice. Si va a haber un momento en el que compre acciones. Y te voy a decir cuál va a ser. Pero antes también quiero que veas lo que ha pasado con el petróleo. Tener un petróleo por debajo de los 30 es muchísimo muy atractivo. Casi te aseguro que te va a dejar rendimiento en los siguientes meses. Porque precios de alrededor de los 20 son insostenibles para muchas naciones. Y cuando se solucione lo de la guerra de precios. Yo veo muy factible que en algunos meses lleguemos de nuevo a niveles de los 60 dólares. De este no tengo todavía línea de tendencia. Pero a mí me gustaría comprarlo en estos niveles. Entre los 25 y 27 dólares. Y para comprar petróleo voy a utilizar el ETF USO. Que también está en GBM Home Broker. En este momento el dinero que le voy a destinar a todo esto. No lo he todavía transferido. Porque si lo transfiero y lo veo ahí líquido disponible. Me pueden ganar las emociones. Y si en algún momento el mercado como ahí baja muchísimo. Puede utilizar todo. Y si continúa bajando ya no podría promediar. Lo voy a ir liberando poco a poco. Y cuando todo este movimiento acabe. Si tú perdiste menos que el mercado. Te aseguro que ya hiciste una gran estrategia. Porque en la recuperación. Se gana más porcentaje de la que ya se perdió. En el caso del petróleo. Desde los 65 dólares. Hasta el día de hoy. Ha perdido 65, 65, 60 por ciento de su valor. Pero en la subida. Nuevamente hasta el máximo histórico. Sería una ganancia del 133 por ciento. Entonces nuevamente. Sé paciente. Y finalmente seguir estudiando. Estudiando cuando la calma vuelva. Que va a volver en algún momento. Vas a tener una posición inmejorable. Y si quieres todavía continuar estudiando bolsa de valores. Te voy a compartir información en siguientes vídeos. De las dos empresas con las que yo he estado estudiando. Que es Aprende Invirtiendo. Y de CMD Trader. Y además te ayudan. Sirven como intermediario. Para que tú abras una cuenta con un broker estadounidense. Que se llama Interactive Brokers. Y entonces qué es lo siguiente. ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo primero que voy a hacer. Es seguir acumulando ETFs. Que sigan al Standard & Poor's 500. Lo que ya te había comentado. Acumular petróleo en los 20. Acumular oro. Esto lo haré en menor medida. Que los ETFs y que el petróleo. Y el momento en el que me lanzaré a comprar acciones. Será cuando el BITS. Esté en niveles de menos de 35. Y el BITS. Es el Volatility Index. Que es una forma de ver gráficamente. Las emociones del mercado. Podemos ver que tengo un canal dibujado en este índice. Es un canal que está entre 10 y 15. Porque ese es el nivel en el que el mercado. Tiene movimientos por llamarlos de alguna forma normales. Digamos que cuando el BITS está en ese nivel. El mercado está tranquilo. Y por lo tanto no hay movimientos tan abruptos. Es un canal ideal para operar opciones financieras. Que es mi siguiente paso. Voy a cambiar esta gráfica para verla en semanas. Para que aparezca la crisis financiera del 2008. Podemos ver que en el momento de mayor volatilidad. El BITS llegó a niveles de 95 puntos. Al día de hoy estamos muy cerca de esos niveles. Estamos en 82. Esto no es normal. Lo que estamos viendo no es normal. Esto quiere decir que el mercado no se va a calmar en los siguientes días. Pero en retrospectiva en la misma crisis del 2008. Podemos ver que cuando el mercado alcanzó los 35 puntos más o menos. En la gráfica del SPY. Empezó alguna recuperación. Por lo tanto cuando este indicador vuelva a tocar esos niveles. Probablemente ya empezaré a comprar acciones individuales. ¿Y cuáles voy a comprar? Para eso voy a ocupar esta página. Que se llama finbiz.com En donde tú vas a poder filtrar empresas. La que tú quieras. Todas las que cotizan en algunas bolsas internacionales. Y todas las que cotizan en la bolsa estadounidense. Si tú le das clic aquí en el screener. Te va a aparecer esta pantalla de aquí. Yo ordené las empresas por el market cap. En orden descendente. Y estas 10 empresas de entrada. Ya son candidatas para tenerlas en tu portafolio de inversión. Porque son las más grandes del mundo. Son las que mueven los mercados. Muy difícilmente van a desaparecer. De estas me gusta bastante Apple. Pero me parece que sigue estando cara. A mí me gustaría comprarla en 200 dólares. Pero probablemente ya no veamos esos precios. O no lo sé. Amazon, Google, Baba. Baba es una de mis favoritas para invertir. Había resistido muy bien las caídas. Pero por fin hoy bajó 7%. Me parece que la puedo comprar en 160. Y ahí la voy a esperar. Facebook me parece que ya está a buen precio. Visa. Algunas otras de las que estoy monitoreando. Son DAL. Que es una aerolínea norteamericana. 3M. Wind Resorts. Aquí no aparece. Pero Disney. Es una empresa que está muy castigada. Y que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Y hay algunas otras que están muy de moda. Y que a mí no me gustan. Y no me hacen sentido para invertir. Como Tesla. Como Netflix. Como Uber. Entonces lo que yo te recomiendo. Es que te vengas a Finbiz. Que filtres las empresas. Por valor de capitalización. Otra que tampoco aparece aquí. Y que ya está a un precio increíblemente bajo. Es Twitter. Y te repito. Estos no son consejos de inversión. Es lo que yo estoy haciendo. Es lo que voy a hacer en los siguientes días. Meses. Años. Y son las empresas en las que yo voy a invertir. Si quieres enterarte de muchas de las cosas que hago. Puedes suscribirte al canal. Puedes darle like a la página de Facebook. Y se me olvidó comentarte. Las criptomonedas. Que esta es la página de Binance. Aquí ya tengo órdenes puestas. No las pienso mover. Con esta caída a mí se me activó una de $3,800. Que tenía desde hace algunos meses. Volví a subir el Bitcoin. Vendí. Volví a poner mi orden en $3,800. Tengo una más grande aún en $3,232 dólares. Esta es del 6 de febrero. Quiero comprar Ethereum. Desde el año pasado. Esta la tengo desde el 22 de diciembre. En $85,11 dólares. Y esta del 17 de diciembre del año pasado. En Bitcoin en $23,61 dólares. Podemos ver que aquí Bitcoin ya tocó un mínimo de $3,782. Y yo sí creo que puede tocar estos niveles. Y ahí es donde tengo mi estrategia. No la pienso mover. Llevan meses esas órdenes. Y es lo que también te recomiendo. Que una vez que tú hiciste un plan. Que a ti te hace sentido. Que ya tomaste una decisión de inversión bien informada. Sigas ese plan. No te desvíes. Que el pánico o la euforia de las demás personas. No te afecten a ti. Lograr que todo sea mecánico. Medible. Para despedirme. Te voy a mostrar esta frase. En bolsa no deberías invertir el dinero que te sobra. Tienes que invertir el dinero que no necesitas. No te voy a asustar. Pero si entramos en franca recesión. Probablemente va a ser buena idea. Que tengas liquidez. Que tengas disponible ese fondo de emergencia. Por si algo pasa. Nuevamente invierte el dinero que no necesitas para nada. Es el único consejo que te voy a dar. Eso fue todo para el video de hoy. Mi intención fue abordar el tema de manera responsable. Recuerda que puedes visitar mi blog en cualquier momento. Muchas gracias por verme. Hasta luego.